Oh, el saludo tinto Sanidad traerá por este lugar Y hoy libre de sermos Déjate arropar por el manto de Jesús Pasando por este lugar está Déjate envolver por el manto de Jesús Al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, libre soy Aquí estoy y libre soy Ha llegado el maestro De el saludo virtud Sanidad traerá por este lugar Y hoy libre el saludo Déjate arropar por el manto de Jesús Y en tu cara el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, libre soy Aquí estoy y libre soy Y en tu cara el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna 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 Y en tu cara el borde del manto del Rey RESTAURACIÓN, salvación y RESTAURACIÓN, salvación y vida eterna El cubo saltará, el mudo hablará Porque quien lleva el mato ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo saldrá y libertará El cubo saltará, el mudo hablará Porque quien lleva el mato ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo saldrá y libertará El cubo saltará, el mudo hablará Porque quien lleva el mato ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo saldrá y libertará Y a tocar el borde del mundo del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Salud no saldrá, limpio soy Aquí estoy, y libre soy Y a tocar el borde del mando del rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Salud no saldrá, limpio soy Aquí estoy, y libre soy En ti, yo libre soy Señor Oh, oh, oh Ven, Yahweh En ti hay liberación En ti, yo libre soy En ti, yo libre soy En ti, yo libre soy En ti hay libertad El enfermo se anuncia El cojo saltará, saltará El mundo habla, los enfermos se sanan La que tiene un rato, un rato de sol El enfermo se anuncia